Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de COVAJAS GAMER Tengo muchas ganas de hacer este vídeo y tengo como mucha información en la cabeza que he tenido que estructurarme porque tengo información o teorías o conspiraciones, no sé cómo llamarlo, sobre la actualización 2.0 de Animal Crossing que todos nos hemos quedado como ¿y ahora qué? Animal Crossing ha sacado la 1.9.0 el 18 de marzo pero no sabemos nada más, ¿qué pasa con la actualización de aniversario? ¿qué pasa con el futuro del juego? Pues el caso que yo llevo un par de días como recopilando información y además he hablado con unos dataminers, sabéis, de Europa, ¿vale? No puedo especificar más porque me han pedido por favor que sea totalmente anónimo y me han estado contando cosillas que han encontrado o teorías que han especulado con lo que ha pasado de Animal Crossing, ¿vale? Entonces voy a intentar contarlo de una forma que se entienda fácil y sencillo Lo primero de todo es que desde la actualización de... bueno, desde que Ninji, que ya sabéis que es como un dataminer súper conocido él filtraba todo lo que encontraba en el juego lo que ha hecho Nintendo es guardar muy muy bien todo lo que pone en código desde que hay una actualización así que se hace complicado en realidad descubrir cosas nuevas que vayan a llegar porque claro, Ninji lo largaba todo, que hacía muy bien porque a nosotros nos encantaba pero Animal Crossing o Nintendo no quería que se supiera esto así que de ahí a que ahora mismo sea muy muy difícil encontrar nada en código así que voy a empezar con algunas cosillas que he hablado con estos dataminer de Europa no es un tercero ni nada, sino he hablado yo directamente con ellos en un perfecto inglés y me han estado contando mucha información interesante así que vamos a ir recuperando cositas porque creo que os va a ser muy interesante si os está molando este vídeo hasta aquí, quiero que me dejéis un buen like y os suscribáis al canal que es súper importante vale, la primera info que quería compartir con vosotras es este post de Reddit, ¿vale? en el que hablan de si realmente vamos a tener una actualización 2.0 o si la siguiente actualización será la 1.10, ¿sabéis? en vez de ser 1.2.0, o sea que sería la 1.10, ya que después del 9 iría el 10 el caso es que este chico de Reddit, ¿vale? Skilipin, que os lo dejaré en la descripción ha hecho una investigación de la leche, ¿vale? yo me he leído todo el post, está en inglés y os lo voy a resumir un poco en el caso aquí dice si realmente va a ser la 2.0 o si pasaremos a la 1.0 él lo que ha hecho es intentar analizar cómo ha sido en otras actualizaciones de Animal Crossing del New Leaf, del City Folk y tal y no ha encontrado mucho así que lo que ha hecho es coger otro juego de referencia en el que creo que los creadores o desarrolladores son similares por ejemplo entre Splatoon 2 y Animal Crossing y al fin y al cabo la conclusión de que llega es que sí si la siguiente actualización lo más seguro es que sea la 2.0 y no sea la 1.10 de Animal Crossing aquí tenéis que está muy explicado tiene muchísima información de por qué llega a esta conclusión básicamente es porque analiza otras cosas y básicamente aquí te lo pone que la siguiente sí que será la 2.0 así que en ese sentido vamos por buen camino otra de las cosas que hablando con estos dataminers me comentaron fue que por la noche, la noche de la actualización tuvieron varios problemas porque se hicieron 3 mantenimientos de los servidores de Nintendo no sé si algunos sabéis pero los servidores de Nintendo son antiguos no se actualizan desde la Wii por lo tanto realmente si quieren empezar a implementar muchas más cosas online tienen que cambiar esos servidores ya sabéis yo lo he comentado muchas veces que cuando vas a visitar una isla y hay un poquito de objetos de más va lag la isla y de hecho ahora llega a juegos como Monster Hunter Rise que va a tirar mucho de online por lo tanto se hace pensar nos hace pensar que realmente va a haber una actualización de estos servidores y de ahí a que realmente pueda haber una actualización 2.0 con ya la isla online o con más cosas que impliquen el online porque ahora mismo realmente no podría a lo mejor soportar una isla online el juego como está y los servidores como están actualmente de hecho todo esto que os estoy contando también es curioso de los mantenimientos de la red que han tenido es curioso porque casualmente hay programados nuevos mantenimientos para Nintendo es decir aquí tenemos programas de mantenimiento de futuro esto es información oficial de la web de Nintendo ¿vale? hay uno programado para el 22 de marzo al 23 de marzo en la cual habrá se implementará el control parental de la Nintendo Switch y luego hay otro mantenimiento programado del 5 al 6 de abril para la Nintendo eShop ¿vale? durante los periodos indicados a continuación llevamos a cabo tareas de mantenimiento entonces es curioso que también este mes que hay tantas especulaciones sobre un posible Animal Crossing Direct también hay unos mantenimientos y unas actualizaciones de los servidores que nos pueden estar indicando ese cambio de servidor y esa posibilidad de una actualización mucho más tocha la 2.0 otra cosa que comentando con los dataminers que se encuentra en el código y es que por ejemplo el evento del prom ¿vale? del evento de graduación todos los objetos están desbloqueados si hacemos TT si tú haces TT ahora mismo y te vas al 1 de abril en la tienda de las hermanas manitas te va a salir todos los objetos pero sin embargo si hacemos TT al evento de Koti Conejan los eventos no están desbloqueados es decir están bloqueados por TT y lo único que han conseguido sacar es que van a ser muebles concretos y no van a tener receta o sea que estos serán objetos exclusivos que solo se puedan conseguir con el en la tienda de Tendo y Nendo lo curioso es que normalmente las personas que son dataminers pueden acceder al evento y jugarlo ya lo hemos visto pues para el evento de Konga y para otros eventos en el que podían acceder anticipadamente pero esta vez no no pueden acceder anticipadamente a este evento ni siquiera hackeando o haciendo esas cosas que hacen que yo no sé muy bien si es el término correcto para acceder lo cual también nos hace sospechar de que hay algo más que no quieren que veamos ni siquiera hurgando en el código del juego por lo tanto a mi me hace sospechar realmente que si va a haber una actualización 2.0 y que va a ser bastante bastante tocha con respecto a todo lo que hemos tenido y que la isla online está mucho más cerca de lo que nosotros creemos ya que con esto es actualización de los servidores este mantenimiento que va a haber esta encriptación que hay de todo lo que hay en el código están ocultando información luego también pues buscando también más info encontré este post de reddit que me hizo pensar y es is not aniversari update es decir la gente está diciendo pues ya está la actualización 1.9 es la actualización de aniversario y este chico hace una reflexión que me parece súper lógica en la cual dice vamos a ver cómo va a ser la 1.9 la esta de aniversario cuando ni siquiera lo mencionan durante la actualización lo único que te dan es una tarta por el aniversario pero no la llaman la actualización de aniversario y es verdad que cuando ha habido actualización por algún evento por ejemplo evento de Halloween la llamaban actualización por Halloween actualización de invierno actualización de carnaval y si esta fuera la actualización de aniversario lo lógico sería que la llamaran actualización de aniversario y no ha sido así yo sinceramente a mí en esta actualización 1.9 ha sido un poco confusa porque de repente casi un mes antes nos enseñan lo de Sanrio y hasta tres días antes no nos enseñan que realmente va a haber y no nos enseñan directamente sino a través de una nota de prensa nos cuentan las cosas que va a haber en la actualización no ha habido trailer de presentación entonces puede ser que ellos a Nintendo tuviera pensado hacer algo tocho para el aniversario de Animal Crossing pero con todo lo que ha pasado del coronavirus y tal lo han tenido que retrasar por el tema de los servidores porque seguramente a lo mejor hay alguna implicación con los servidores y de ahí a que tuviéramos la información de esta actualización la 1.9 con cuenta gotas y realmente hasta tres días dos días antes no sabíamos que iba a pasar en esta actualización y sin trailer así que es lo que me da la sensación de todas formas también una cosa que yo no me percaté en la nota de prensa y me he percatado ahora porque hablando con los dataminer me lo han comentado es que el día 28 de marzo se actualiza otra vez el juego a la 1.9 punto A vale para activar digamos el evento de pascua pero es que el día 4 o sea el día del evento se vuelve a actualizar el juego a la versión 1.9 punto B vale lo cual esto yo no me había percatado pero si que es verdad que en las últimas actualizaciones han implementado el código de esta forma con la actualización A o B para diferentes eventos lo cual también me hace ver que a lo mejor entre la A y la B puede haber algo por eso hay una que se llama A y la otra se llama B no lo sé esto también es hablar por hablar un poco y ver qué podría ser el caso conclusión de toda esta info que tengo aquí preparada es que pienso realmente pienso que va a haber una actualización 2.0 y hablando con los dataminer también lo piensan que va a haber una 2.0 y que lo más seguro es que llegue durante el mes de abril coincidiendo con el 20 aniversario de Animal Crossing porque si buscáis en Google el 14 de abril no me va a salir pero vamos es el 14 de abril porque es cuando se publicó el primer Animal Crossing esto ya lo he hablado con en otros vídeos así que bueno quería contaros toda esta información para ver que pensáis vosotros que opináis que teorías tenéis y que me lo dejáis en los comentarios pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre teorías sobre la actualización 2.0 a raíz de lo que se ha encontrado en el código de la actualización 1.9 no lo sé es bastante sospechoso todo yo sigo teniendo esperanza sigo pensando que hay que tener coro sin paciencia para esto y que más adelante tendremos mucha más información así que nada si has llegado hasta aquí es el momento que me dejes un buen like que te suscribas al canal que aparece por aquí y aquí más contenido interesante nos vemos en un próximo vídeo